Hoy en la mañana desperté llorando, es que tuve un sueño y me dolió, ay tanto Estabas tan bonita, con el vestido blanco, que una vez te regalé Ibas caminando con el que, que un día, me puso en tus manos un papel, que decía Amor te quiero tanto, y no soporto el llanto, si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante, y ese sueño con suerte terminó Sueño, un sueño yo viví, ay niña, estás conmigo a mí Sueño, que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único dueño Ya te quiero vivir Y vas caminando con el que, que un día, pus ho en tus manos un papel, que un día, me puso en tus manos un papel, que un día, me puso en tus manos un papel Que decía, amor te quiero tanto, y no soporto el llanto, si no me das el sí. Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó. Y fue un ángel que vino en un instante, y ese sueño con suerte terminó. Un sueño, un sueño yo viví, ay niña, estás conmigo a mí. Un sueño, que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único dueño, y así quiero vivir. Un sueño, que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único dueño, y así quiero vivir. Un sueño, que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único dueño, y así quiero vivir. Un sueño, que bueno que fue un sueño, hoy soy tu único dueño, y así quiero vivir. Gracias.